Este mensaje va dirigido a la población de Chiminchawa Cesar, en especial a jóvenes y niños que siguen exponiendo sus vidas en las calles a un contagio de coronavirus, si no quieren morir como a los androides número 17 y 18 absorbidos por mí, no salgan de sus casas, obedezcan a sus padres grandes insectos. ¡Ay no solo me robó las células también mis diálogos!